Hola, yo soy Magda y esto es Receta Agui. Un día más, una receta más. Hoy vamos a hacer chili sin carne. Y aquí tenemos judías pintas, pueden ser judías pintas o judías de las rojas, esas que tienen ese color intenso fuerte. Para cuatro personas he puesto medio kilo de judías pintas. Un vaso de soja texturizada fina. Biológica, por favor. Esto no lo compréis que no sea biológico porque ya sabéis lo de la soja transfénica, ¿verdad? Pues mejor no comer nada de eso. Aquí tenemos chili en polvo. Aquí tengo aceite de oliva. Aquí tengo un pimiento rojo picado. Aquí tengo una zanahoria. Aquí tengo un puerro y una cebollita pequeña. Y aquí tengo orégano, mejorana. Y como siempre os enseño, el kasuri meti. O sea, meti. Que esto ya os he dicho siempre que se vende en tiendas asiáticas, en los chinos. Tal vez en las grandes superficies también ya puede ser que lo tengan. Bueno. Aquí tengo una mezcla de las hierbas. A lo mejor pensaréis, ¿cuánto es esto? No, no es mucho porque tenemos que darle sabor al chili. Y aparte, todo esto tiene un efecto terapéutico. ¿De acuerdo? Porque esto se utiliza en la Ayurveda. En la filosofía de la Ayurveda. Ahora, aquí tengo, cada una de las especies son para algo. Otro día ya os explicaré detenidamente porque ahora no tenemos tiempo para esto. Aquí tenemos el comino asiático. Aquí tenemos la sal rosa. Aquí tengo cilantro molido. Aquí tengo cúrcuma. Aquí tengo pimentón rojo dulce. Aquí tengo una puntada de pimienta negra. Y aquí tengo las semillas de mostaza que ahora, junto con el comino, las voy a moler en el mortero. ¿Vale? Bueno. Voy a ir lo primero de todo poniendo el aceite aquí. Para que se vaya calentando. Y entonces, cuando esté caliente, iremos rehogando las verduras. ¿De acuerdo? Mientras tanto, voy a poner las semillas de mostaza negra. Mostaza negra es esta. Que nadie se escandalice. Que nadie piense, uh, esto está muy especial y tal. No, no, no. De verdad. Cuando lo probéis, os va a encantar. El resultado es muy armónico. El resultado es muy armónico y son, es lo que le llaman el alimento medicamento. O sea, no se nota que sean muchas especias, porque tampoco es mucha cantidad. Nuestra mejor farmacia, nuestra mejor farmacia, con perdón para los farmacéuticos, que los necesitamos cuando los necesitamos, obviamente. Esto es nuestro alimento. Vale. Y comenzamos. Yo ya voy a ir poniendo la cebollita y el puerro. Sabéis que os digo siempre que yo no suelo utilizar estas cosas, pero el chile sin esto no sabe a nada. Bueno, aquí tengo las judías pochas, que ya están, ya están cocinadas. Yo las he hecho que estén bien en la olla a presión. Podrían haber quedado un poco, han quedado bien. Lo que pasa es que, ¿ves? Han quedado bien. Lo que pasa, tal vez un punto demasiado hechas, pero se puede hacer un poquito menos. Es que os diré una cosa. Esta olla a presión pequeña no la controlo muy bien. Y entonces se me ha ido un poquito el tiempo. Pero bueno, también es bueno porque hay mucha gente que en realidad no le gusta mucho ver demasiado las judías así en este plan. Entonces va a quedar como más desecho y va a estar muy bien. Ah, no os lo he dicho. Aquí tengo, aquí tengo la soja texturizada que la he dejado en remojo 20 minutos. Le he quitado el agua dos veces y luego le he puesto agua hirviendo y la he tirado. ¿Para qué? Para que se quite una especie de aroma que tiene un poquito intenso. ¿Vale? Entonces ya está perfectamente blandita, ¿eh? Biológica, como os he dicho. Vale, la dejamos aquí en espera. Y nos dedicamos a esto. Bueno, ¿veis? ¿Veis cómo está? Voy a ponerle un poquito más de aceite. Esto fijaros bien. Si veis que le hace falta un poquito, le ponéis un poquito más, ¿vale? Yo le pongo como una cucharada más de aceite. Al gusto de cada uno, ¿eh? Pongo el pimiento cortado. Sofreímos. Sofreímos, rehogamos, pochamos. Como vosotros queráis. Yo a veces digo una cosa, a veces digo la otra. Es la que me venga a la cabeza. Pero esto viene a ser lo mismo. Pocháis que se haga un poquito más. Bueno, pues lo dejamos así. Que se haga un poquito. Ahora le pongo la zanahoria. Las judías pintas o rojas, también podéis utilizarlas de bote. Cada uno lo que tenga. Entonces, escurrís las judías, las pasáis por debajo del grifo, del agua. O le ponéis agua limpia de botella, como queráis. Entonces, las escurrís, las escurrís bien. Y las reserváis para cuando estén hechos estos pasos que estamos haciendo, añadirlas. O sea, cuando llegáis a añadirlas, vosotros añadiríais el bote de judías. Ahora, el tomate. Aquí tenemos un bote de tomate, pasata, biológico. No le voy a poner todo el frasco. Le voy a poner más o menos, lo voy a mirar, ¿eh? O sea, más o menos es aproximadamente medio kilo de tomate fresco o molido, como es este, puré. Hecho puré, tres naturales. Muy bueno, por cierto. Ahora, les voy a poner las hojas texturizadas. Las añado aquí, para que se vayan rehogando junto con los otros ingredientes, con las verduras. Mirad. ¿Veis? Mirad que bonitos los colores. La alegría que da el verde y el naranja. Vale. Llegado a este punto, le voy a añadir... El comino y la mostaza molida. Y le damos vueltecitas para que despliegue todos sus aceites, su aroma. Bueno, tiene un aroma tremendo. Bueno, ahora le voy a poner todas las especies. Porque dentro de un momento le pondremos el tomate. Ahora, llegado a este punto, le voy a añadir el tomate. Poner toda. Y aquí, como veis, le voy a dar un toquito para que se integre con los demás ingredientes que he puesto hasta ahora. Y le vamos a añadir un poquito de agua. Un poquito solamente. Luego lo probaré de sal. Bueno, aquí estamos. Pasados unos, aproximadamente unos 45 minutos de tener tapada con una tapa de cristal, la tapa de cristal, la que tengáis, la olla. Pues ya está en su punto. Le he puesto una cucharadita de chile. Probarlo antes de ponerle el chile, siempre media cucharadita o menos, a vuestro gusto. Yo no puedo decirle a nadie que ponga más o que ponga menos. Cada uno tiene que poner lo que quiera. Y aquí voy a añadir las judías pintas. Voy a añadir una cierta cantidad. Así, aproximadamente. ¿Veis? Le voy a dar un par de minutos sin tocarlas para que no se deshagan las judías. Y ya está terminado. Esto le doy ligeramente así, solamente para mezclarlo, para que se mezcle con esta salsa. Que nos ha quedado muy bien. También tenéis que tener cuidado con la sal, porque cuando las comidas se enfrían, tienen otro sabor distinto. A veces lo que nos parece que está un poquito soso, cuando lo probamos, me refiero a enfriar, es que se sosiegue un poco. Porque ahora mismo esto está hirviendo. Entonces, si lo probamos hirviendo, va a parecer que no tiene sal. Después, cuando lo probamos, que está un poquito más frío, vemos que la cosa va por otros derroteros. O sea, que cuidado con la sal, cuidado con el picante. En este punto, porque ya está casi hecho, aquí tengo dos cucharadas de vinagre de manzana orgánico. Se las pongo y tapo. Esto le va a dar un sabor muy especial a la salsa. Después de haber puesto los dos cucharadas de vinagre de manzana, lo he dejado hirviendo 5 o entre 7 minutitos más. ¿Veis? Está perfectamente. Y aquí os lo presento ya con el arroz, que lo he salteado, lo he freído ligeramente y ya tenemos la presentación. Espero que os guste, que le deis like si os ha gustado y que os suscribáis. Y así yo tengo, pues como os digo siempre, más ánimo para seguir haciendo más recetas. Gracias.